Si hablamos de parejas del momento, tenemos que hablar de Camilo y Evaluna Montaner. Y es que desde que eran novios, han llamado mucho la atención debido a todo el amor que transmiten en las redes sociales. Pues hay muchos que se han preguntado cómo maneja esta pareja su vida artística, ya que ambos tienen muchos compromisos relacionados al trabajo. Pues Camilo confesó algo precisamente sobre el trabajo de Evaluna que dejó sorprendido a los fans. Por eso hoy te voy a hablar, Camilo no puede besar a otras chicas, pero Evaluna sí puede besar a otros chicos. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Para los que conocen a esta pareja saben que según los medios, ellos proyectan una relación casi perfecta. Al menos eso es lo que se puede ver en sus fotos y videos. Pues gracias a su relación, la fama de ambos creció aún más, ya que ellos han dado a conocer cada detalle de su noviazgo. Ahora que están casados, también publican mucha información sobre cómo manejan el tiempo, ya que ambos están bien comprometidos y claro, aprovechan y suben videos constantemente, demostrando todo su amor. Pero hay una pregunta que muchos seguidores se han hecho referente al trabajo de ambos. Sabemos que Evaluna es actriz y parte de su trabajo es interpretar un personaje y muchos actores tienen que besar a otros como parte de alguna escena. Pero también Camilo tiene la misma situación ya que él es cantante y en muchos de sus videos también le puede tocar besar a alguna modelo. Pues en una entrevista, el cantante dijo que a pesar que él sabe que Evaluna besa a Ricardo Frascari, por su interpretación en la serie del Club 57, él no puede besar a otra mujer. Camilo dijo que ella besa a otro chico como parte de su trabajo, pero que él no puede besar a otra chica que no sea su esposa. El cantante expresó que las canciones que él escribe las escribe pensando en Evaluna y que por eso no besa a una modelo porque le parece un poco raro. Bueno, eso fue lo que comentó el cantante referente al trabajo de Evaluna y parece ser que Camilo no es celoso y entiende que si su esposa besa a otro chico es por asuntos de su trabajo como actriz. Cuando los fanáticos escucharon esto, se sorprendieron porque vieron la comprensión que tiene el cantante con su esposa. Sin embargo, algunos han dicho que Camilo en el pasado besó a una modelo como parte de un video musical. Pero parece ser que desde que se casó tiene nuevas reglas. ¿Crees que Camilo contestó esto porque realmente Evaluna no deja que él bese a una modelo? Deja tu comentario aquí. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.